Con hambre Ya, 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 otro, 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 otro que quiere pasar Mauro A ver Mauro Ya estamos todos, ¿eh? Ya estamos todos A ver, Mauro, acércate pues con el... No, con el... No, con el cuchillo, con el cuchillo Con el cuchillo A ver, más, acércate Acércate, ¿no? Ya, ok, ahí está, ahí está, pero...